Ante los hechos que se dieron el día de ayer con los operativos del Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo, por inspectores que vinieron de la capital del estado, detuvieron a un mototaxi que fue trasladado en una grúa a un terreno particular con todo y conductor que no quiso bajarse del vehículo hasta que fue rescatado por la policía municipal. La alcaldesa Juanita Alonso Marrufo señaló que se está trabajando en coordinación con el gobierno del estado y no se va a solapar, que circulen si no cuentan con una concesión o permiso. Los vehículos no tienen una concesión, no tienen un permiso y bueno, estamos en coordinación con las autoridades estatales que como ustedes saben han habido los cambios de los titulares de las secretarías y bueno, estamos en contacto justamente para darle seguimiento y darle solución a esta problemática que bueno, ya tiene algún tiempo, repetimos, nosotros no estamos para solapar ni a uno ni a otro, simple y sencillamente nosotros estamos para que se cumpla la ley y los reglamentos. Así es que estaremos trabajando, continuaremos trabajando con ellos para, bueno, cualquiera que no tenga una concesión, pues no realice la actividad. Le corresponde al Congreso emitir las leyes que sean necesarias, a los gobiernos los reglamentos que sean necesarios y que se apliquen, porque para eso son las leyes y reglamentos. La dirección de movilidad, haciendo la parte que le corresponde y es justamente hacer los operativos para que quien no tenga una concesión de cualquier tipo porque están vigilándolo, pues sancionar como corresponde. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.